La Asesina del Caraudio Señoras y señores, bienvenidos al party Agarren a su pareja y prepárense Porque lo que viene, no está fácil La Asesina Si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosado Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besarme, papi, tú lo juro que me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton Que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del teatro Que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mi lana La Asesina Yo sueño con acabarte, nosotros estamos soñando A ver quién gana, gata salvaje Tú sueñas con devorarme, yo sueño con acabarte Nosotros estamos soñando, a ver quién gana, gata salvaje Gata celosa, a la gata salvaje, gata se pega y hace suerte el traje Gato celoso, estudia en violaje, no tenés miedo que este gato la gata cae Gata tranquila, no te vayas en viaje, pues este gato también es salvaje Gato me dice que ha borrado mi viaje, pero este gato va borrado en kilómetros Gata con gata guarde ese coraje, no hagas que el gato contigo se paje Dile a tu gato que te haga el chortaje, porque mi gato le suma dos viajes Gata salvaje, aquí está mi gato salvaje, aquí está mi gato salvaje, aquí está mi gato salvaje La Asesina Producciones Star Music Compete, 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 compete La Asesina La Asesina Y tú bañaste, pero es tarde Y tú bañaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina Ella conlleva la medicina engañadora Que tengo el viz de dominar Una abusadora Ella como sabe de nuevo Y si no tienes experiencia te enamoras Una especialista Para que te ponga ya la vista Para hacer si será uno en su lista Que sea maliciosa Yo que la trame como una diosa amiga Y no hay a la mañana como loca Presenta, dale, presenta Si ya no estamos, la mujer me da Presenta, dale, presenta De papo solo oíste Que trae en el alfé Presenta, dale, presenta No dejes pa' mañana No te ves que te lo llevo Presenta, dale, presenta DJ Jeremy Hernández La Asesina del Caraudio Perreo pa' los detes Perreo pa' la cena Baila morena Baila morena Dale morena Vamos a fuego Baila morena Baila morena Perreo pa' los detes Perreo pa' la cena Baila morena Baila morena Dale moreno Que nos sumo a fuego Morena dale con tu técnica Que yo tengo tu práctica Dale bote la sexta La automática Yo soy tu dancer Mami Tú eres mi lunática Dale morena Que tú eres mi hipótica Morena ya no es tuyo Dale Pa' que confiarte con los anormales Estás buscando que moreno Taco rale Ya tú sabes Dale Don dale Dale La Asesina del Caraudio DJ Jeremy Hernández Patíbalo a los anormales Y al que se repare Bostel Dale 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 Don Dale Para que se muevan las chales Patíbalo a los anormales Y al que se repare Bostel Dale Y si el bote te lo pilla no le va a dar ni toquilla La asesina Producciones Star Music La asesina La asesina La asesina La asesina La asesina La asesina El panina busca Pa' que ya se luta El es suco duca Dame la seduta Oye, panina, ya llegó tu gato Tu pelino santo Ya no va a tomar Oye, panina, ya llegó tu gato Tu pelino santo Ya no va a tomar Tú no querías reggaetón Hasta mi copia Le dedico a esta canción Tú no querías reggaetón Hasta mi copia DJ Jeremy Hernández La asesina Tú no, tú no, ya Mi sol La asesina Va a caer Cuando sienta el boom De este perejo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda Y se te ve todo Mi combo Cuando sienta el boom De este perejo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda Y se te ve todo Mi combo Seguido el vampiro Seguido el vampiro Con el más suelto Y ahora No hay rey De este perejo Que a todita Me la llevo Que tú querías que te diga Cuando sienta el boom De este perejo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda Y se te ve todo La asesina Mi combo Cuando sienta el boom De este perejo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda Y se te ve todo La asesina Mi combo Mi combo Te digo En la sombra Que a toda Yo me la llevo Bambino Al fin De este juego Matándola a líbaras Con el más nuevo Suelta Suelta Sin miedo Me dicen que usted No rompe un plato Pero en tu cara Se ve lo que andas buscando Después de pal de palo Un caco Un sato La asesina Del caraudio Te voy a azotar Si te pones ruda Yo Te haré su lado Sacude Mami Sacude Este es pa guayarlo Hasta que lo sube Sacude Mami Sacude Este es pa guayarlo Hasta que tú sube Sacude Mami Sacude Sacude Mami Sacude Que te voy a hacer El conejito El conejito El conejito El conejito El conejito El conejito Esto va a ser tan milito No me importa que yo sea gordito Soy cordillito Soy cordillito grande y también para los chiquitos Mami dale duro a los que aprendo este poquito Y unita a los que le de un plomo que hace esa familia Tú sabes que vaya hasta colina En el medio de la pista Todo está en milio El conejito 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 Llévense de placer, que se acaba el uno y no vine pa' perder. Apaguen los celulares, reportense a su hogar. Hoy sí que sí que vamos a hacer maldades, juevan su pulpo. Cuando yo les tire mi tonto, en la cintura traigo mi tonto. Mamo, yo quiero agarrarte por el pelo, mientras te tiro mi lengua en el celo. Yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa siempre hago desastre. No te mueves, Guille, que tú sabes que yo hago peorillo. Soy el number one, más monstruo que los de thriller. Esto es parque de pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Oye, esto es parque de pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Oye, vamos morena, culipante, sabatea, cachea, pero que también pichea. La golfea, esa sí no fantamea, oye mi canción y como frontea. No importa dónde me vea, la tuya es la que me llena. Alegría pa' mi peco y no me huelen ni las asustadas. No es el negro yigiri, el enemi de los guasiviri. El que nunca tira a ti, sandunga pa' la negris, sabor de aquí pa' ti, mami. O el chata de ajojolí, dale por la esquina, pa' ponértelo en la china. Oye, si las más putas son las más finas. Díganos que digan, vamos a gozarnos la vida. Tampoco a los locos, protéjete, me la mina, mija. No te me cojibas y exijas. A menos que tú quieras hacer tus valijas. Esto no es un juego, si yo leeré este vio luego, coge el consejo de tego, pa' que llegue a viejo. Si te va a huir o pelado, y te sale premio. La asesina del Garaudio. DJ Jeremy Hernández. La asesina del Garaudio. La asesina del Garaudio. De Garaudio. Producciones. Star Music. DJ Jeremy Hernández. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, ¿dónde está la gata que lo hagan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el cori y loquita de Mayante? Vamos a la pico para hacerle cante. Ahora, dale pa' la barra loco que te va a pagar el trago. Mira aquella gata que me están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, ¿cómo es que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer si tienes un novio? No me importa quién, la que me guste eres tú. ¿Cómo es que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer si tienes un novio? No me importa quién, la que me guste eres tú. ¿Dónde está la gata que lo hagan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el cori y loquita de Mayante? Vamos pa' la pico para hacerle cante. Ahora, dale pa' la barra loco que te va a pagar el trago. Mira aquella gata que no están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, azota la guerra que se te soy y digo toma. Mira la manera que la toquí y digo toma. Sé que te gusta mi sangre un bebé y digo toma. Dale más, toma, dale más, toma. Veremos como un regal con la y te digo toma. Quieres en mi caseta de campaña y digo toma. Toca que toca mi cuerpo es tuyo y digo toma. Dale más, toma, dale más, toma. Toma, toma, toma. ¿Te gusta? Toma, toma, toma. Toma, quiere? Toma, toma, toma. ¿Te gusta? Calgo la que, calgo la cual. La asesina. ¿Dónde está la gata que no va a venir y dan pa'lante? ¿Dónde está el cori y loquita de Mayante? Vamos pa' la pico para hacerle cante. Ahora, dale pa' la barra loco que te va a pagar el trago. Mira aquella gata que no están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, ¿dónde está la gata que no va a venir y dan pa'lante? ¿Dónde está el cori y loquita de Mayante? Vamos pa' la pico para hacerle cante. Ahora, dale pa' la barra loco que te va a pagar el trago. Mira aquella gata que no están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora. Gargolaje, yo. Dargolaje, yo. Nicky Jam, yo. Los otros de Dargolaje, Gargolaje, el cartel Nicky Jam. Yo estoy en paz, yo en paz. Siempre estamos randeando, papi. Los demás te hagan buche. La asesina. La asesina. DJ Jeremy Hernández. La asesina. Gracias.